... Bien, pues, nos encontramos presentando la actuación que se ha llevado a cabo aquí en la plaza de Alfonso XII... ...como ustedes saben, en pleno casco antiguo y donde no había ningún tipo de zona para los niños... ...y, bueno, al no haber espacios donde ubicarlos, pues, lógicamente lo hemos procurado combinar... ...y de una manera tanto estética como práctica y operativa dentro de una plaza que es legendaria en Linares... ...y que, bueno, de alguna manera es patrimonio y es una plaza de mucha consideración histórica y demás... ...y con un marcado carácter patrimonial y que debemos de proteger, por supuesto... ...pero también estimamos, porque sabemos y somos conscientes de que ha habido determinadas críticas... ...hay quien piensa que es que se ha estropeado la plaza... ...yo no voy a entrar en esas críticas porque me parece muy bien que cada cual piense lo que quiera... ...yo también entiendo que hay muchas personas que están perturbadas de la cabeza... ...porque lo están, pienso yo, sobre todo que no puede entender que es un patrimonio... ...que es compatible con los niños que es lo mejor que tenemos en esta sociedad... ...y a ver si a los adultos se nos ha olvidado que lo primero, principal y más importante... ...deben ser los críos, los niños y nuestras niñas... ...y sobre todo cuando no tienen un equipamiento cercano de estas características... ...que yo entiendo que incluso ahora a la salida de los colegios... ...pues incluso los abuelos, los padres, tengan que pararse aquí porque a los niños les gusta... ...pues miren ustedes, pues conseguido el objetivo... ...si los críos se lo pasan aquí bien, están bien... ...en un espacio que hemos ganado a otros de mayor edad... ...y a veces realizando actividades que no son las más saludables... ...en este espacio, creo que hemos ganado bastante... ...y las cosas son para disfrutarlas... ...y lo que yo puedo entender es la rigidez mental o intelectual de muchas personas... ...que no ponen por delante lo humano... ...antes que otros criterios de carácter meramente cultural... ...que además son compatibles con otros usos... ...y las cosas están para disfrutarlas... ...y la plaza ha quedado, a nuestro entender, estética... ...no ha perdido nada de su esencia, ni mucho menos... ...y además le hemos dado vida... ...porque esta es una plaza vacía... ...que llevamos por aquí pasando toda la vida... ...y sabemos lo que es esto, y sabemos quién viene aquí... ...y quién por la noche está aquí... ...entonces vamos a ganar espacios pues con nuestros niños... ...que además de tener un espacio donde disfrutar... ...pues por supuesto, pues... ...se le gana, y hay una actividad... ...y una presencia de personas de otro tipo... ...cuando digo de otro tipo, entre comillas... ...todos pueden imaginar a qué me refiero... ...porque hombre, si lo que preferimos es... ...que haya aquí personas mayores... ...realizando ciertas actividades... ...no mayores, no mayores de ancianos... ...ni gente mayor... ...que son tomando el sol en el banco... ...que son muy compatibles con un niño jugando ahí... ...porque además suelen venir juntos... ...y además son familias... ...entonces lo que tratamos es de eliminar... ...otra serie de usos y actividades... ...se producen en esta plaza... ...que sigue siendo la misma... ...que sigue siendo patrimonio... ...que sigue siendo tan bonita... ...no es especialmente grande... ...pero del agrado de todos nosotros... ...y al mismo tiempo... ...pues escuchar las voces de los niños... ...que son bastante más agradables... ...que las risotadas de otros más grandones... ...que eso sí molestan a la vecindad... ...o realizan actividades aquí... ...que no son las más saludables... ...para ellos mismos... ...o como ejemplo para los demás... ...entonces por lo tanto... ...estamos muy satisfechos... ...de lo que hemos hecho aquí... ...y por supuesto no compartimos para nada... ...criterios con los que dicen... ...que sea de alguna manera perjudicado la plaza... ...pues que vengan, que lo vean... ...y cuando vean aquí... ...o pueden venir dentro de un rato... ...cuando salgan a los colegios... ...cuando salgan ahí de San Joaquín... ...o de ir a las esclavas... ...o de la presentación... ...o de cualquier... ...o de Colón que vive por esta zona... ...Santa Gracia... ...o Santa Gracia ya de mayores... ...pero... ...lo que sí os digo es que... ...que es algo... ...absolutamente de sentido común... ...y racional lo que aquí se plantea... ...y lo mismo que los demás... ...a través de las redes sociales y demás... ...hablan de las actuaciones de... ...yo no me voy a hacer de un fake... ...ni desde las redes sociales... ...lo digo así abiertamente... ...en qué cabeza cabe... ...qué criterios... ...qué intelecto tendrá... ...quien pueda criticar esto... ...diciendo que se ha perjudicado... ...un bien patrimonial... ...con la presencia de nuestros niños... ...nuestros hijos... ...nuestras hijas... ...nuestros nietos... ...nuestras nietas... ...y además... ...dándole vida a un espacio público... ...y donde no hay ningún equipamiento... ...porque el casco antiguo... ...todo sabemos por sus dimensiones... ...por su trazado urbanístico... ...pues no permite esta intervención... ...en otros lugares... ...se es que quien no tenga sentido común... ...necesario para eso... ...pues mire usted... ...aquí puede decir todo el mundo... ...expresar su opinión... ...pero nosotros siempre vamos a estar... ...con la ciudadanía... ...poniéndole los intereses de los niños... ...por delante de los adultos... ...¿eh?... ...y algunos que ya se han olvidado... ...de que fueron niños... ...o de que tienen niños en su familia... ...y simplemente por el egoísmo de los adultos... ...que a veces es... ...pero lo digo exactamente por esas personas... ...porque la inmensa mayoría... ...se alegran de esto... ...y si no tenemos la cintura neuronal... ...para... ...o la flexibilidad mental necesaria... ...para entender... ...que las cosas son compatibles... ...que las cosas pueden mejorarse en su uso... ...pues yo lo puedo entender perfectamente... ...pero que si no que se presenten a estos... ...a estos que tanto hablan de las redes... ...y que no son muchos... ...que son los que son... ...y por cierto, casi siempre los mismos... ...pues que se presenten a unas elecciones... ...y que los quiten... ...que los quiten... ...que vengan y que los quiten... ...pero eso sí... ...¿cómo hay que hacerlo?... ...es que es fácil desde la red social... ...decir esas barbaridades... ...sin tener en cuenta a los niños... ...si es que para mí eso es... ...delictivo... ...esos comentarios para mí son delictivos... ...no... ...incluidos... ...en un código civil... ...un código penal... ...o en un código de leyes... ...pero sí... ...en un código moral... ...humano... ...y de lo que tenemos que preservar... ...en nuestra sociedad... ...y a nuestros niños o nuestras niñas... ...tratarlos con mimos... ...con esmero... ...facilitarles los espacios... ...que luego les compramos muchos reyes... ...muchos no sé qué... ...muchas historias... ...y ahora nos quejamos... ...hay quien se queja... ...de que se le pongan unos juegos... ...donde después del colegio... ...o por las tardes... ...o los días de fiesta... ...o en días soleados como este... ...se gana un espacio... ...que lógicamente... ...va a estar ocupado... ...por los que más nos gustan... ...a lo mejor quienes los ocupaban... ...y sobre todo a cierta hora... ...nos gusta menos... ...por el uso que hacen del mismo... ...por supuesto... ...y desde el respeto... ...a la ciudadanía... ...a las personas... ...y a todos los... ...los linarenses... ...que utilicen los espacios... ...porque... ...los que hacen más uso de las cosas... ...son unos cuantos... ...el resto... ...no... ...y sencillamente eso era lo que queríamos manifestar... ...y como me había llegado ese menester... ...pues quería expresarlo... ...que... ...que me parece muy bien lo que dicen algunos de las redes... ...pero que eso... ...se presenta uno a unas elecciones... ...uno a una... ...quien hable... ...y que vengan... ...y que... ...salgan... ...en el equipo... ...y que gobiernen... ...se mojen... ...se responsabilicen... ...y que luego vengan y lo quiten... ...ya está... ...sencillamente... ...si es que es como piensan... ...pero para mí... ...yo considero... ...que están ciertamente... ...yo respetando la opinión... ...yo considero que es un desatino... ...es un descerebro... ...criticar algo... ...de estas características... ...de verdad... ...es que la gente... ...o está muy ociosa... ...o como no tiene la responsabilidad de hacer las cosas... ...o es tan egoísta... ...que se meten en estos menesteres... ...y yo les contesto desde aquí... ...necesito una red social... ...y meterme en un no sé qué comentario para esto... ...porque nosotros damos la cara... ...y tenemos que darla... ...pero que quien los critique las cosas... ...lo que tiene que hacer... ...además de que yo entiendo los foros de comunicación... ...las redes... ...todo, perfectamente... ...pero la valentía no está en escribir ahí... ...la valentía está en presentarse a unas elecciones... ...echarle las narices y... ...y la responsabilidad... ...y dotarse de la responsabilidad que conlleva esto... ...presentarse y luego hacer pues lo que tengan que hacer... ...en virtud de su criterio... ...y que les quiten las cosas a los críos... ...porque... ...es que esto no nos encaja en la cabeza... ...pero si es que a mí me parece muy bien... ...pero yo es que... ...quien piensa así... ...pues considero que él tiene el conocimiento justo... ...para llevarse la cuchara a la boca... ...pero no más... ...o tiene alguna perturbación mental... ...quien critique esto... ...que también tenemos derecho los políticos a decirle a algunos... ...pero que estáis diciendo muchachos... ...muchachos... ...que estáis diciendo... ...qué barbaridad de decir... ...aquí es que ya vale todo... ...aquí es que en virtud... ...en criterio de no sé qué... ...de lo cultural... ...esto es para las personas... ...y es para los niños... ...y ese es nuestro criterio... ...a los que estamos gobernando... ...para este equipo de gobierno... ...y para este alcalde... ...que se siente orgulloso y satisfecho de esto... ...mucho... ...así es que... ...que siguen escribiendo las redes... ...pero lo que tienen que hacer es... ...venir aquí... ...y decirle a los padres... ...los abuelos... ...a la gente que hay aquí... ...que no están de acuerdo con eso... ...no es la red... ...aquí... ...donde tenemos que dar la cara a todos los políticos... ...o con una asociación de vecinos... ...que tiene una serie de peticiones... ...de su ciudadanía... ...que tienen que atenderlas también... ...y nosotros... ...consecuente y responsablemente... ...también... ...atender esas peticiones de la ciudadanía... ...y estos son los de los niños... ...así es que esos tan grandecicos... ...de las redes... ...que se... ...pongan la mano en el pecho... ...a ver si consideran que esto es así... ...pero que si consideran que es así... ...que vengan y los pongan... ...no en las redes... ...aquí... ...y les digan a los usuarios de esto... ...y a los niños... ...mira que te vamos a quitar esto... ...porque no consideramos que esta plaza sea merecedora... ...de unos juegos infantiles... ...que además como digo... ...han quedado perfectamente integrados... ...perfectamente limpios... ...si lo que tenemos ahora es que cuidarlo entre todos... ...lo que tenemos que... ...que tener cuidado de las cosas que hay aquí... ...y esta es una manera de que esto tenga más cuidado... ...pero supongo que les gustaba más esta plaza a algunos... ...pues con los... ...excrementos de los... ...cánidos... ...de gente irresponsable... ...con los cascos... ...otros envases que pueda haber por aquí... ...de los usuarios de esto... ...y... ...y otra serie de cuestiones... ...que esas sí que considero yo... ...que son más nocivas... ...que el uso que le hemos dado... ...ni más... ...ni menos... ...de manera puntual la plaza se utiliza... ...pues ya verán ustedes... ...como se apañan de una manera o de otra... ...pero... ...pero para una vez... ...es que no sé si podrá ser compatible... ...pues darle otra distribución... ...pues habrá que cortar a lo mejor una de las calles... ...no lo sé... ...pero por el hecho de que... ...y además estoy seguro... ...que la confratería del Nazareno... ...que son los que instalan aquí su cruz... ...estoy seguro que están encantados... ...con lo que aquí se ha hecho... ...y ahora si ellos se tienen que adaptar a ello... ...acoplarse... ...o buscar otro sitio... ...estoy seguro... ...segurísimo... ...y si no que se lo pregunten al Nazareno... ...una reflexión interior, religiosa, espiritual... ...la que quieran... ...a ver qué pensaría el Nazareno de esto... ...por una vez que las cruces... ...se celebran al año... ...entonces estoy seguro que estas personas... ...la confradía enteramente... ...está porque además... ...son gente... ...que le importa su Linares... ...que le importa su Semana Santa... ...sí, va a haber más... ...va a haber precisamente... ...en San Agustín... ...próximamente haremos un... ...un nuevo complejo también de estos... ...porque también... ...en su momento lo deterioraron... ...y es una zona donde es necesario... ...y en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la zona de la Esperanza... ...por Santa Bárbara... ...que también la calle Ponferrada... ...que también... ...estableceremos unos... ...para ir diseminando... ...y ya llegamos a 29 por ahí... ...o 31... ...con estos dos últimos... ...31... ...31... ...eh... ...parques... ...hombre, que es que hace años esto no existía... ...para nada... ...y los que tenemos cierta edad... ...cuándo hemos visto... ...y además conservado y mantenido... ...si es que vamos a valorar lo que tenemos... ...vamos a cuidarlo... ...vamos a disfrutarlo... ...y si no somos capaces de alegrarnos por nuestros niños... ...que es que ya nos estorba al niño que juega con la pelota... ...el niño que va con la bicicleta... ...entonces ¿qué queremos? ...que se enganchen desde los seis meses a la tablet... ...y ya está... ...los niños tendrán que ser niños... ...lo que pasa es que cada vez... ...hay una actitud de los adultos menos tolerantes... ...claro, excepto... ...quien vive con niños... ...que lógicamente sabe interpretarlo... ...sabe conceptuarlo... ...y sabe... ...sobre todo valorarlo... ...por lo demás... ...como esto es una sociedad de intereses... ...que le interesa a uno, le gusta a uno... ...no le gusta a otro... ...y todo yo entiendo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes... ...pero nosotros vamos a actuar siempre... ...por lo menos malo... ...porque siempre hay algo menos malo... ...y siempre hay algo... ...por lo que optar... ...y entender como prioridad... ...sencillamente... ...y no hay más vuelta de hoja... ...es que no tiene más vuelta de hoja... ...lo pasa que es que a veces... ...los humanos nos dejamos llevar... ...por lo que nos dejamos llevar... ...y pongo por ejemplo... ...¿os acordáis del campeonato de motociclismo?... ...el italiano como al español... ...le pega una patada... ...lo tira de la moto... ...pues todavía había gente diciendo... ...que es que el italiano lo había hecho bien... ...entonces los blancos... ...yo digo un momento que la sociedad... ...los blancos te lo convierten en negro... ...y dices... ...¿y esto cómo puede ser?... ...si lo están viendo a mi ojo?... ...eso es lo que quiero que espabilemos... ...espabilemos la sociedad... ...que sepamos interpretar las cosas... ...y que sepamos darle... ...la importancia a lo que más la tiene... ...y si no sabemos qué es lo mejor... ...aprendamos a entender e interpretar... ...lo menos malo... ...lo que menos pegas tiene... ...que por tanto es lo más óptimo... ...yo estoy harto de decirlo... ...pero es que... ...cuando se tiene que tomar decisiones... ...en una responsabilidad... ...en una competencia municipal... ...las obligaciones de un equipo de gobierno... ...o de gente que tiene que mirar... ...por sus sectores... ...distintos sectores de sociedad... ...pues tenemos que tomar estas decisiones... ...y yo digo... ...y siempre habrá... ...por gente... ...que bueno... ...por que no le parezca bien... ...vale... ...yo también a veces no sé si guardar la meta... ...o que me la meta el guarda... ...no lo sé... ...muchas veces... ...pero lo que sí sé... ...que una de las dos opciones... ...en virtud... ...de a quién se beneficia... ...o se perjudica menos... ...ahí está la elección... ...yo no pretendo decirle a nadie... ...ni cómo tiene que pensar... ...ni cómo no tiene que pensar... ...ahora... ...que sí digo... ...que todos esos que hablan... ...se presenta uno a unas elecciones... ...le echa... ...el coraje... ...las narices... ...la voluntad... ...el intelecto necesario... ...para cumplir con la obligación... ...en lugar de tanto hablar... ...y tanto... ...perjudicar a sus semejantes... ...y anda que a los que... ...a los que... ...evitamos... ...es que... ...de tener a los niños esto... ...a no tenerlo... ...me parece que va bastante... ...es que no somos conscientes de eso... ...los adultos... ...o es que en esta sociedad... ...en esta vida ya no sabemos interpretar... ...lo que más... ...nos llega... ...lo que más vale... ...y lo que... ...lo que más tenemos que preservar... ...que es nuestra infancia... ...en nuestra juventud en este caso... ...de la 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 juventud en este caso... Gracias.